Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. Es considerado como el peor caso de delincuencia juvenil en el Japón posgarra, esto según los propios japoneses. Un caso tan atroz que muchas personas lo utilizan para evidenciar la no existencia de un dios o lo poco que le podríamos importar al mismo, desacreditando incluso a libre albedrío diciendo cosas como que, por más que permitas el mal, en un caso como este, solo un alma desalmada no hubiera intervenido. Y es que la situación de la que estoy hablando fue tan infame que nadie puede creer que las personas que perpetraron el asesinato el día de hoy se encuentren en total libertad y en pleno uso de sus derechos humanos. Como en mi opinión personal, siempre lo he dicho, solo un auténtico imbécil podría creer que los asesinos deben tener los mismos derechos que una persona de bien. Solo un idiota podría pensar que los criminales también son humanos y merecen nuestro respeto. Hace unos días paseando por internet, mi gran amigo Yoshimitsu Kaleon encontró el Twitter de uno de los asesinos de Junko Furuta. Así es, tal como lo escuchas, no se trata de alguien que se está haciendo pasar por él, es tal cual una de las personas que cometió el feminicidio. El día de hoy hablaremos del caso. Haremos un breve resumen sobre quién fue Junko Furuta en honor a su memoria. Evidentemente, en este video no se hablará explícitamente de la manera en la que murió. Si quieres saberlo por Morbo, hay muchos blogs que cuentan la situación. Incluso la misma Wikipedia te lo puede decir, pero hoy de mi parte no lo escucharás. Ay Gojo Destroys presenta. Encontraron el Twitter del asesino de Junko Furuta. Está libre y se cree inocente. Junko Furuta nacería el 18 de enero de 1971 en Misato Saitama en Japón. Desde siempre fue una chica de buenas notas y cordial con todo el mundo. No se metía con nadie. De hecho, trabajaba después de clases para poder comprarse sus cosas sin tener que pedírselas a sus papás y además ya tenía elegido un empleo en el que trabajaría luego de graduarse. Sin embargo, sus sueños se verían truncados el 25 de noviembre de 1988 cuando, luego de volver de su trabajo, fue atacada por Ninshi Minato, quien la tiró de su bicicleta para que, posteriormente, Hiroshi Miyano, líder de una banda criminal de adolescentes con nexos con los Yakuza, le dijera que la ayudaría y llevaría a casa, para luego trasladarla a un almacén donde comenzaría su infierno. Infierno que terminaría cruelmente el 4 de enero de 1989 cuando la joven perdería la vida. Como te dije, en este video no hablaremos de los detalles de la tortura que sufrió Junko Furuta. Junko Furuta era una alumna ejemplar a la que la vida le fue arrancada por un grupo de adolescentes criminales pero que, curiosamente, sería uno de los asesinos quien confesaría el asesinato de Furuta, esto sin que nadie tuviera sospechas del mismo. Resulta ser que mientras tenían cautiva a Furuta, los adolescentes secuestraron a otra joven y también la violaron, pero esta chica pudo salir con vida, por lo que alertó a la policía y esta arrestó a Miyano y a Ho Ogura. Sin embargo, Miyano creía que los arrestaron por el caso de Furuta y él les dijo que les diría dónde estaba el cuerpo a cambio de una menor condena. Los policías ni siquiera sabían de la muerte de Junko. Fue así que los adolescentes fueron detenidos. Hiroshi Miyano, líder de la banda, fue condenado a 20 años de prisión en 1990 ya que tenía 18 años al momento de realizar el crimen, por lo que quedó libre en 2010. Posteriormente fue arrestado nuevamente por fraude. Los padres de Miyano vendieron su casa y le dieron el dinero a los padres de Furuta no podían creer que su hijo fuera semejante monstruo. Yasushi Watanabe tenía 17 años al momento del crimen, fue condenado a 7 años de cárcel. Go Ogura tenía 17 años al momento del asesinato, estuvo en prisión hasta agosto de 1999. Posteriormente volvió a la misma, esta vez como adulto al secuestrar a Takatoshi Isono, ya que creía que era amante de su novia. Lo mantuvo preso por 4 horas donde constantemente lo golpeó. Estuvo preso por otros 7 años hasta que salió en 2011. ¿Quieres saber algo que te hará estallar la cabeza? La madre dejó Ogura, destrozó la tumba de Yunko Furuta porque según su enferma mente, ella sería quien le habría arruinado la vida a su pobrecito hijo. Ah, cierto, la madre lo siguió defendiendo a pesar de que el imbécil se gastó la herencia familiar de su padre dejándolos en la ruina. Finalmente, Nobuharu Minato, al tener 16 años al momento del crimen, fue sentenciado a 9 años de prisión. Los padres, dueños de la propiedad donde finalmente falleció Furuta, no fueron acusados, por lo que los padres de Yunko los demandaron vía civil y les ganaron. Salió de prisión en 1999 a los 25 años de edad. En 2018 fue arrestado nuevamente por intentar asignar a un hombre cortándole el cuello con un cuchillo. Y es justamente de este individuo de quien se encontró su cuenta de Twitter. Por las políticas de YouTube, no puedo decirles cuál es la cuenta de Twitter exactamente, pero si se meten a mi Twitter, arroba iGoyodestroys, ahí lo van a encontrar. En la cuenta de este asesino podemos encontrar ahora un viejo casi cincuentón que resulta que es un defensor de la ciudadanía japonesa. En su biografía podemos encontrar esta estupidez. Yo mismo no soy una persona fuerte, pero chocaré con esta disparidad de pobreza, disparidad de información y cambio a una sociedad tecnológica, derecha o izquierda, no importa. Si muero, por favor, considérenme muerto. El 2 de enero del año 2020 publicó lo siguiente en su Twitter. Podría decirme qué área es el sitio de fabricación de personas peligrosas. También me hicieron un caso de falsificación. Fui arrestado por intento de asesinato tres meses después de un examen psiquiátrico y luego procesado por invalidez. Pues quizá tengas razón, miserable. Solo no eres peligroso. Eres una hormiguita que ataca por la espalda, como cuando quisiste matar al hombre, cortándole el cuello, agarrándolo desprevenido y por la espalda. Pero el hecho de que seas débil y con nulo conocimiento marcial no exime que cuando estás en grupo puedes hacer cosas completamente atroces. Pero en fin, pareciera que sus días en este planeta están contados, o por lo menos así lo siente él, ya que el 3 de febrero de este año publicó lo siguiente. Todo mi cuerpo está palpitando hoy también. Ahora son las 4.30 de la mañana, pero durante los últimos meses he estado durmiendo entre las 5 y las 7 de la mañana y después de 3 o 4 horas de sueño me he visto obligado a despertarme con un tremendo entumecimiento. Incluso si me duermo, no puedo dormir en todo mi cuerpo. Incluso si bebes alcohol, la embriaguez desaparecerá en un instante y te despertarás. Son más de las 9.40 ahora, pero he estado despierto durante 24 horas. Parece que tienes miedo de que tuitee. Mi papel es enfrentar y aplastar los crímenes de las instituciones del estado. Este idiota todavía se atreve a decir que es un defensor de la ciudadanía. Sin embargo, si te metes a las respuestas de sus tweets, todos son usuarios recordándole el crimen que hizo en su adolescencia e incluso algunas personas supuestamente filtraron su dirección. Evidentemente, luego de que todos le recordaran su atroz crimen, este asno se pronunció al respecto. ¿Quieres saber qué dijo? Aquí está. ¿Por qué no puedo reflexionar sobre el vergonzoso incidente de mi niñez y decir que lo que está mal ahora está mal? ¿Qué hay de malo en decir y dar a conocer que no se debe permitir el abuso de la tecnología? Quiero que la gente sepa que muchas personas en todo el mundo están siendo abusadas por este acto criminal. Quiero que los críticos sepan este hecho. En su mente, el asesinato de una persona inocente es un simple incidente en su niñez. Yo creo que aquí me detendré porque me estoy poniendo furioso. Dime qué opinas de este caso en la sección de comentarios.